Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Crash Landing Cooperativo, esta vez sin Synthesk, que está enfermito, así que vamos a ver algunos cambios que he hecho por aquí, lo primero de todo he puesto aquí un grinder, que ahora mismo debe estar quedándose sin energía, a ver, el grinder estaba, ¿dónde estaba? Ah, está cogiendo potencia de esto, vale, tiene potencia, así que va bien, vale, como veis aquí tenemos Squid Plants, tenemos aquí los spawners que habíamos hecho ya, y aquí tenemos un cubo, un drum con 175 cubos de Mop Essence, y lo que estoy haciendo es sacar la Mop Essence por aquí, para que vaya directamente otra vez aquí, y los sistemas aquí, vale, entonces la Mop Essence la sacamos de nuestra Mop Tramp, que directamente le he puesto otro drum, vamos a verlo, echarle un ojo a los motores, vale, esto, este sigue quemando coal, vale, este sigue quemando coal, vale, perfecto, pues aquí tenemos otro drum, que tenemos ya 50 cubos, y aquí tenemos todos los ítems, vale, he ampliado el ítem, el chest de los ítems, aquí, he limpiado muchas de las cosas que nos sirven por estos arcos sin encantar, y cosas sin encantar, y tenemos un montón de Ender Pearls que nos agampan nuestros generadores, he hecho también aquí un apaño con Ender Generator, que he probado, de hecho, debería coger un Ender Pearl, vale, por aquí, y darle caño a esto, porque le queda poquita energía, vale, no se tiene para 20 minutos, vale, simplemente un Harvester y un Planter, con unas tuberías de estas que teníamos ya hechas, que nos la dieron en una Quest, y poquita cosa más, directamente las sacamos todas aquí, las semillas se van directamente a si las hubiese, que en este caso no las hay, pero no le he metido todas las que teníamos, que las tenemos de sacar al agua de las hojas, y aquí tenemos hojas y madera, vale, bueno, hay más cosillas, yo creo que nada más, en principio, yo creo que vamos a centrarnos en este Capi, en conseguir más Serat Stone, porque la única forma de hacerla, es duplicándola, creo recordar, vamos a ver, ah, ¿se puede hacer el Groot ahora? esto es nuevo, ah, pero creo que el Groot no tenía, no, no tiene receta, vale, entonces no se puede hacer el Groot, la cosa está en hacer Serat Cobblestone, que necesita 72 milibuckets, y luego, si esto lo usamos aquí, nos da 144 milibuckets, así que lo estamos duplicando directamente, así que Serat, vale, voy a coger estos 6 y los voy a fundir, vale, lo meteré todo en Serat Cobblestone, por aquí, vale, muy bien, con esto conseguiremos duplicar nuestras, si tenemos 6 bricks, conseguiremos 12 de Serat Cobblestone, que también nos da 144 milibuckets, así que podremos ir duplicando así de fácil, las máquinas ahora mismo están paradas, ahora mismo no están funcionando ninguna de ellas, porque básicamente le hemos cortado la potencia aquí, aquí lo tenéis, y nuestros generadores ahora mismo también están parados, debería arrancarlos, así que debería ir a coger algunos Enderpearls, y volver a arrancarlos, porque si no nos quedaremos sin potencia en casa, vamos a coger unos Enderpearls, vamos a coger unos Enderpearls, 16 Enderpearls, tengo 4 generadores, así que hay 4 para cada una, vale, vale, entonces también tenemos que centrarnos en continuar las quests, vamos a ver, entonces aquí, 4 Enderpearls, 4 Enderpearls, 4 Enderpearls, y yo tenía 5, no, tenía 4, tenía 4 y no me lo llevé para allá, es verdad, vale, y con esto, estamos generando ya bastantes RFs, debe estar llenándose nuestro Lestone Energy Cell que tenemos ahí, sí, ahí está llenándose, perfecto, muy bien, pues vamos a ver, vamos a duplicar Cobblestone, vale, aquí tengo todo lo que haya ido saliendo de aquí, voy a coger un stack de cobblestone, vale, y a ver cómo va esto, vale, tengo 48 milibakets de ser de esto, muy bien, esto deberíamos automatizarlo, podríamos automatizarlo con, tenemos hoppers, creo que sí que tenemos hoppers sin usar, vale, hopper, no, hopper, vale, tenemos chest, 1 y 2, y 1 y 2, vale, eso por ahí, necesitaré también un fluidac, fluidac, un servo, vale, y nada más, vale, bueno, y otro chest, no tengo chest, vale, pues hago otro, por aquí, muy bien, pues venga, vamos a automatizar esto así de forma rápida, lo primero de todo es poner aquí esto, aquí esto, vale, tendremos que poner aquí esto, vamos a ponerlo aquí mismo, aquí, vale, y esto aquí, vale, vale, entonces directamente, eh, esto, debería de poder sacarlo, vale, entonces aquí pondré el fluidac, vale, y donde está aquí, esto, 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 y mi servo aquí, vale, vale, he activado sin resto, vale, ya tenemos aquí el shared cobblestone, perfecto, vamos a coger un poco más de cobblestone, un par de stacks, vale, con este ya estará automatizado la creación de shared cobblestone, sobre esto, creo que será bastante rápida, de hecho, ya se ha terminado, creo, vale, 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 creo que debería poder crear 12 de shared cobblestone, tengo que sacar la sangre que hay dentro, eeeh, ahora lo sacará esto, cuando termine de hacerla sobre el stone, que creo que eran 12 lo que había, y un poquito más de ser de esto, así que posiblemente pique esto con lo que quede ser de esto, 11, 12, y creo que no haya para más, 13, pues tenía que dar más, 14, no, 6, pues si no, 6, tenía que dar 12, vale, esto ha sacado sangre ya, aquí está la sangre y no se puede meter, vale, tenemos 14 de ser de esto, muy bien, pues esto es 14, otra vez para dentro, vale, esta sangre la quito, vamos a quitarlo así, vale, me estoy sobrecalentando ahora mismo, ah, otra cosa que os tengo que enseñar, porque he hecho un sistema de rellenado de camel packs, ahora lo veremos, ah, muy sencillito, ya veréis, no es nada del otro mundo, simplemente he puesto un liquid crafter aquí, con camel packs, ahora veremos como se llenan, directamente lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, le damos a la palanca, y ya tenemos otro camel pack lleno, vale, entonces voy a coger otro más, por si acaso, y voy a coger comida, por aquí, vale, 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 muy bien, entonces, con esto ya tendremos, se abre de esto en infinito, ya podremos hacer el, el, la, la, la sangre más grande, y, y nada más, prácticamente, tenemos que dedicarnos también a hacer las misiones, lo que pasa que para hacer las misiones, necesitamos más, más, más semillas de calamar, tenemos 6, podríamos hacer, eh, la siguiente misión de, technological revolution, que es hacer, un rancher, un chronotype, y un breeder, pero creo que nos falta, un poquito, de plástico, vamos, tenemos que hacer el lighting, lo que me falta es, eh, hierro, deberíamos hacer, también, eh, vale, eso por ahí, un poco de coal, vale, esto por aquí, vale, entonces voy a meter aquí, 16 de hierro, esto cuanta presión tiene es suficiente. Vale, para ir haciendo Compressed Iron, de hecho creo que ya está incluso. Voy a ponerle aquí el filtro de Compressed Iron. Vale, y aquí ha llegado uno. Lo que no me mola es que esto... se lo ha sacado uno, en serio. Ah, porque ha sacado el hierro, claro. Lo que no me mola es que si lo pongo así va a sacar de uno en uno y vamos a perder bastante aire, así que lo que voy a hacer es ponerle aquí un filtro así de momento a lo salvaje. Así solo abrirá las puertas cuando termine y como veis hemos perdido bastante aire. Ya voy a meter un par de estos ahí. Esto te sigue en seis. Tienes potencia, más o menos. De momento solo lo tengo enchufado a este general de aquí y los cuatro están potenciando al spawner. Debería de cambiar un poco esto, pero bueno, de momento es suficiente. Y nada más. En principio, vamos a ver... Vale, aquí le quedan veinte minutos. Creo que ahora mismo estamos perdiendo potencia aquí. Así que voy a ver si tenemos alguna... Alguna gel libre para meter energía. Tenemos una resonante energicel. Vale. Perfecto. Pues vamos a usarla. Por aquí. Esto aquí. Y vamos a ponerle que por abajo sea una entrada. Vale. Perfecto. Entonces si le pongo que por aquí sea una salida... Listo. Puedo cambiar esto. No lo puedo cambiar porque si lo cambio... Entonces el planter se nos queda sin energía. Vale. Lo dejo así de momento. Así va a funcionar perfectamente de buffer y no perderemos la energía de nuestro Ender Generator. Porque si no básicamente lo que está haciendo es perder energía. Y no estamos para perder energía. Vale. Entonces... Vamos a echarle un ojo... Vamos a echarle un vistazo aquí. Vale. Estamos ganando energía en la resta de nuestro Ender Generator. Lo que no sé es dónde estaba nuestra otra resonante. Porque habíamos ganado dos resonantes en una misión. Pero... Solo tenemos una. No sé qué ha sido de la otra. Vale. Entonces... Vamos a echarle un ojo aquí. Vale. Esto está vacío. Así que... Aquí tiene que haber veintiocho será que esto. Perfecto. Pues vamos a meter esto por aquí. Vale. Tengo más sitio o no. No tengo más sitio de momento. Podría hacerme otro hopper y meterlo ahí. Para que se fuese metiendo. Que hoppers también debería haber un montón de hoppers. Porque quitamos un montón de hoppers de allí. Lo que pasa es que no sé dónde están. Vale. Aquí hay un chest. Perfecto. Y... Y... Una meja de crafteo. Vale. Esto. Por aquí. Vale. Debería hacer también más compres de Tyron. Ahora lo debemos hacer. Entonces... Esto aquí. Aquí metemos esto. Perfecto. 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 Y... A ver esto cómo va. Vale. Tenemos compres de Tyron. Así que vamos a sacarlo. Compres de Tyron. Vale. Tenemos quince. Vamos a poner aquí otro filtro a la vez que no funcione. Y esto por ahí. Vale. Vale. Un par de... De estos más. Tenía por aquí unos cubos. A ver si las vacas me dan un poco más de leche. Vale. Esto por ahí. Vale. De momento estoy metiéndolas en este portable en tanque. Bueno. Que lo usaremos para hacer recetas. Con un liquid cracker. Podemos hacer tartas y podemos hacer más cosillas. Nos vendrán bien para los hogrades. Entonces... Vale. Esto... Básicamente esto podemos automatizarlo del todo. Eh... Si. Podemos automatizarlo del todo. Pero del todo. Vamos. Ya tengo otro chest aquí. Suficiente. Entonces, básicamente puedo poner aquí un chest con cobblestone. Aquí coger... Una tubería y otro chest. Por ejemplo. Hmm... 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 Vale. Y tenemos item ducks. Si. Tenemos 15 item ducks opacos. Que me valen. Perfecto. Entonces. Si yo pongo esto... Aquí por ejemplo. Y cojo esto aquí. Hmm... Y lo traigo por aquí. Hmm... Hmm... Y lo traigo por aquí. Me faltaría simplemente... Un servo. Que creo que tenía uno por aquí. En algún sitio. Hmm... Hmm... Me dio por verlo antes. Pero... Hmm... Perfecto. Hmm... 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 Vale. Pues así tendríamos producción infinita de Gerard Stone. En principio. Si yo dejo aquí... Hmm... Hmm... Vale. Este se ha metido ya. Hmm... Muy bien. Pues básicamente tendríamos producción infinita de Gerard Stone. Mientras esto tenga fuel. Hmm... Hmm... Vale. Vamos a coger aquí... Un cubo. También podríamos automatizar esto. Unas tuberías de líquidos. De hecho... Este ya está lleno. Si. Hmm... 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 O poner aquí... Otro... Otro crucible. Hmm... 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 Especialmente. Pero bueno... Yo creo que con eso va a ser suficiente. Porque con ese ya tendremos para un montón de... De... De Gerard Stone. Vale. Como va esto... Ya tenemos Compreset Iron. Vamos a sacarlo. Entonces... De aquí... Compreset Iron. Ponemos otra vez el filtro. Esto... Esto... Y esto... 16. Deberíamos hacer una chamber más grande para que cojan más ítems también. Que seguramente tendremos por ahí componentes de lo que hemos cogido de la ciudad. Vale. Vale. Esto... Vale. Nos falta presión. Vamos a meter aquí... Un poco de presión. Y tendríamos que hacer también... Bueno... Tengo unas 20 en el PC. Pensé que no teníamos... Hmm... 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 Bueno, pues... Eh... También tendríamos que poner un funcionamiento en High Oven. Ya que lo hemos consabido. Eh... Vale. Aquí tenemos 17. Este es el Teston. Ya... Hmm... 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 Porque tenemos que procesar todo esto. Que básicamente son todos nuestros materiales. Como veis... Hay un montón aquí. Eso habría que reprocesarlo si queremos. Y aquí... Tenemos... Lo que no habría que reprocesar. Bueno... Simplemente podemos fundirlo. O bien... Reprocesarlo. Y... Todo esto... No le damos para nada. Pero la Reston y la Brookstone... Así que nos viene bien. Y el Gelorion. Si encontrásemos un... Un controlador de reactor. Que no lo encontramos. Eh... No se puede craftear. Que yo sepa. Aquí hay un reactor. Uh-huh. Reactor controller. No tiene crafteo. Por lo que no se puede craftear. Hay que encontrarlo en la ciudad. Bueno, pues nada. Voy a parar el vídeo por aquí. Ahora un momentito. Que termine de hacer estas cosillas. Y volvemos. Hasta ahora. Bueno. Ya estamos aquí de vuelta. Todo sigue funcionando. Como veis. Aquí tenemos ya un montón de... Shared Stone. 18... Shared Stone. ¿Cómo he llegado aquí Shared Stone? Muy raro. Bueno. El caso es que tenemos excedente de Shared Stone. Vale. Lo primero que tengo. Tengo aquí. Más Shared Bricks. Yo creo que vamos a intentar conseguir. Lo necesario para hacer otras cosas. Así que vamos a transformar nuestra Tool Station. Con una Forge Station. Así que. Necesitamos. Cuatro bloques de hierro. Si no recuerdo mal. Cuatro bloques de hierro. Tres bloques de Shared Bricks. Vale. Y esto por aquí. Por aquí. Y nuestra Tool Station. Tenemos una Tool Forge. Vale. Vale. Con esto. Podemos hacer escites. Dos rots. Y una Tool. Una de las grandes. Ehh. Necesitamos Stencils. Vamos a ver. Ehh. 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 Por aquí. Y diecisiete Stencils. Por aquí. Vale. Debes. Necesitamos el state head, esta es la tool rod normal, esta es la tool rod grande, y el state head es este de aquí, perfecto, esto, vale, se puede hacer el testón, decidió la idea del brick, pero los testón no se pueden usar para hacer máquinas, vale, esto igual, este es full guard, vamos a tener que hacerlas, vamos a tener que hacerlas en nuestra smeltery, vamos a tener que pararla, vale, pues para pararla simplemente quitamos esto de aquí, dejamos aquí la cobblestone, y luego la volveremos a arrancar, vale, voy a quitar toda esta set de stone de aquí, vale, tenía que haber quitado también el hopper, pero bueno, ahora la quito toda, creo que no queda mucha, o si, vale, tenemos un stack y pico de ese red stone de hecho, que creo que es suficiente, el stack y, vale, entonces necesitamos aluminum brass, lo primero de todo, vamos a hacer aluminum brass, vamos a hacer aluminum brass, así que quitamos aluminio, vamos a coger 24 de aluminio, por ejemplo, y copper, entonces son 3, 6, 12 y 8, vale, no se si cogerá todo, pero bueno, vamos a ver, entonces esto, vale, porque sigue fundiendo ese red stone, vale, perfecto, y como va de lava, bueno, va bastante bien, vamos a coger el cubo, vamos a coger el cubo que le he dejado aquí, para no recalentarme, y vamos a echarle un par de cubos del agua, vale, eso, de momento bien, vale, con esto haremos aluminum brass, vamos a ver si podemos hacer ya algunas herramientas excelentes, vale, pues nada, un momento que se fundan los materiales y volvemos, voy a ir haciendo mientras tanto, aquí, necesito la tool rod, y necesito un poco de cobblestone, aquí tenía cobblestone, esto, necesito una tool rod, necesito también el stick de head, que son 8 de material, en serio, vale, una stick de head, y necesito también una top binding, que son 3 de material, una cosita, a ver, eso y eso por ahí, vale, entonces con esto ya podremos hacer los componentes para nuestro escite, que eran dos, dos tool rods, una de estas, y una del escite head, vale, pues nada, pues nada, tenemos que esperar a que se nos funda el aluminio y el bronce, y el cobre que diga para hacer aluminum brass, que de hecho, ya casi casi está, molte en aluminio, vale, y se va a adaptar al cobre, así que podemos ir haciéndolo ya directamente, vale, entonces, este es el site head, por aquí, tenía por aquí una mesa de crafteo, me la lleve, creo que me la lleve, vale, me estoy sobrecalentando, así que, vamos a venir aquí, y coger un par de camel packs, este ahí, este aquí, este aquí, y el mío vacío aquí, vale, es un poco de coñazo, porque, hay que ir haciéndolo, así, pero bueno, ya está, ya no hay, tengo otro más vacío, otro más bien aquí, vale, vamos a dormir, muy bien, vale, entonces, como va esto, vale, tenemos ocho de aluminum brass, muy mal con teyo, muy con cooper y multi de aluminio, nos falta aluminio, vale, entonces, esto por aquí, vale, vale, eso por ahí, voy a dejar esto ahí, vale, eso también lo voy a dejar aquí, y la toolrot, vale, eso por ahí, tengo aquí un poco más de aluminio, voy a meterlo ahí, que se vaya fundiendo, y, para hacer la herramienta, voy a hacerla mismamente de hierro, eh, iron, ¿cuánto material necesita? 0,5, 3 y 8, así que serían 11, 12, vale, 12 de hierro, vale, para hacerlo completamente de hierro, vale, entonces, esto, por ahí, por ahí, y nos faltaría fundir el hierro y terminar de hacer la herramienta, así que no, para el vídeo por aquí, y volvemos en un momentito, hasta ahora, bueno, ya estamos por aquí, de vuelta ya tenemos aquí nuestro hierro, 12 lingotes de hierro, perfecto, entonces, esto, ah, claro, conté como el culo, porque necesito dos toolrots, ah, vale, pero es 0,5, así que está bien, vale, entonces, esto, una de estas, vale, y dos toolrots, vale, perfecto, entonces, con esto ya podemos hacer nuestro site, vamos a ver, si, por aquí, eh, esto, 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 y esto, que tienen que ser de caras grandes, o simplemente que está desactivado esto, bueno, voy a probar con las grandes, eh, entonces, eh, sol plate, esta es la toolrots, vale, esto aquí, esto ahí, vamos a hacer un patrón de estos, eh, no tengo suficiente hierro, así que voy a coger cuánto hierro lleva esto, ni idea, pero voy a coger bastante, voy a coger un 10 o 12 de hierro, vale, y vamos a hacer un patrón de estos, eh, esto aquí, seleccionamos aluminum brass, vale, eso por ahí, esto voy a dejarlo aquí de momento, porque algo nos lo tendrá, vale, entonces, esto ahí, no he mirado cuánto hierro necesito, 3 de hierro, vale, entonces, 6 de hierro, 6 de hierro, por ahí, vale, y tenemos un lingote de aluminio, así que necesitan, eh, dos más de aluminio y uno de copper, para hacer el aluminum brass, a ver, eh, silver, copper, y aluminio, vale, así lo hacemos todo, aluminio en brass, que seguro que nos va a ser útil, vale, eso por aquí, y esto, muy bien, pues nos falta fundir eso, para poder hacer la, la site, así que nada, para el vídeo por aquí, y volvemos hasta ahora, vale, eso es por aquí, de vuelta, está terminando ya el hierro, y el copper, eh, vamos a ver, eh, entonces, ya tenemos aquí 6 lingotes de hierro, vamos a hacer un 2 de estas, esto vamos a dejarlo por ahí, eso ahí, vale, y a ver si podemos hacer nuestro site ya, vale, y bueno, vamos a dejar, vale, entonces, esto aquí, vale, ya tenemos nuestro site, con mil, cuantos usos, mil 949 usos, vale, aquí teníamos, bueno, vamos a hacer una prueba, así, rápida, Voy a dejar cosas por aquí, esto, vale, esto voy a dejarlo aquí para que esté a mano para dejarlo otra vez haciéndose, esto, 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 y esto, vale. Vamos a hacer una prueba rapidísima a ver si es verdad que conseguimos las semillas así. En principio creo que sí. A ver, esto aquí. Entonces si usamos la Scythe deberíamos conseguir semillas que normalmente no conseguimos. Por ejemplo, la que nos falta para hacer es la misión de los caballos. Bueno, pues nada, voy a estar aquí un rato haciendo esto a ver si conseguimos la semilla de Oats que nos falta para hacer la misión de los caballos. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis, comentad me gusta favoritos y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!